Me acostumbraste mal Me acostumbraste a vos Y no avisaste cuando No volverías más Ahora estoy vagando Por esta gris ciudad Otra alma más En soledad El eco de tu voz Me llega sin cesar Tiraba en el colchón No paro de fumar Ya no sé lo que quiero Tu campera de cuero Me abraza en ti Como me voy de la ciudad Ya no sé lo que quiero Debe haber un lugar Con un poco de sol ¿Dónde poder curar Parte de este dolor? Un cielo bien azul Y un pedazo de tierra Y enterrar Y enterrar mi viejo ¿Cómo me voy de la ciudad? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me voy ¿Cómo me voy de la ciudad? 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 Gracias.